con quinta, allí fallece el señor Adán Riaño, a causa de las lesiones fue trasladada a Cunicacacanares y sobre las 7 de la mañana del día de hoy nos manifiestan que fallece. Aquí la hipótesis de exceso de velocidad y una embriaguez aparente de este conductor. En cuanto a aplicación de la norma,